Como era de espiarse, luego ayer todo el mundo hablaba ya acerca de la muerte de AMLO pero se le apareció el fantasma de la reportera. Todas las redes sociales empezaron a divagar y a decir que AMLO ya se aparecía en los pasillos del Palacio Nacional, pero si muchos más fueron a investigar porque ellos juraban que la leyenda decía que ya estaba muerto y sus cenizas estaban en la parte de abajo del Palacio Nacional, pero querían tener la primicia. Todos fueron a investigar, caminaron por los pasillos hasta que se dieron cuenta que sobre un pasillo se vio a lo lejos un señor. Todos en vivo vieron como las cosas se empezaron a mover, como el fantasma empezó a verse y a inventar cosas enojado. Unos gritaron, otros lloraron, pero lo más peculiar fue esta señorita que le dijeron ¡Eh! ¡Tenemos una entrevista! ¡Ponte en acción! Y ella, sin saber sobre la entrevista, se paró y cuando empezó a entrevistar se dio cuenta que era el fantasma. Pero, de todas maneras, como han habido especulaciones... ¡Ja, ja, ja! Simplemente el día de ayer mucha gente se quedó con la boca... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Salir a un fantasma entre las tierras y las tinieblas. Como presidente de México, tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Pues el chisme corrió más rápido que todo. Hasta en España, a este diputado de repente le avisaron que AMLUN estaba muerto y vean lo que le pasó. ¡Por favor, siéntalo ahí, siéntalo ahí! ¡Siéntalo, siéntalo! Seguramente ha de ser de Vox, de la oposición, el cual no se sintió bien y mejor pararon la sesión al enterarse de esta noticia que AMLUN estaba vivo. Ya lo hice. Pero, de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien. Tengo que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima. Fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida. Y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido. Fue una especie de vágido, hablando coloquialmente. Y llegaron de inmediato los médicos y me atendieron. No perdí el conocimiento. Sí tuvo esa situación de desmayo transitorio. Yo creo que la comunicación militares, de verdad, no tiene nada de malo. Al final de cuentas, son cosas que a todos nos van a pasar o nos pueden pasar. Y no hay por qué negarlo y simplemente decirlo. Y por la baja de presión, querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital. Le pidieron instrucciones al general secretario. Él dijo que hicieran lo que correspondía, lo que se necesitara, ¿no? Que me atendieran. Yo no acepté. Los charolié. Les dije, miren, él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, no me van a llevar a ningún lado. Aquí en este sillón me van a atender. Y ya me tomaron la presión. Me pusieron un litro de suero. Me levantaron la presión y ya, afortunadamente, no pasó a mayores. No hubo ninguna afectación en el corazón, en el cerebro, en nada. Y ya decidí venirme a la Ciudad de México. Me trasladaron en una ambulancia aérea, pero no venía yo en una camilla. Venía yo consciente. Y así llegamos aquí. Y escribí un mensaje en Twitter, en Facebook, informando. Sin embargo, pues, empezaron las especulaciones. Porque, pues, mis adversarios tienen mucha imaginación. Y es como decirles, ahora, tú matáis, o que vos matáis, goza de cabal salud. Porque han dicho muchísimas cosas, ¿no? De que me dio un derrame cerebral. De que aquí en Palacio están médicos especialistas de cardiología, del hospital militar. Y no es así. Afortunadamente estoy muy bien. Estoy trabajando. Ya escribí dos borradores en estos días de dos discursos. El del día primero, el día del trabajo. Y el discurso que voy a pronunciar el día 5 de mayo en Puebla. Con motivo de la batalla de Puebla. Estoy bien. Me están informando de lo que está sucediendo en el país. Afortunadamente las cosas están marchando en lo económico. El peso sigue fuerte como nunca en 40, 50 años. Es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo. Que más se ha revaluado. Que no ha tenido ningún problema. También es muy buen dato el del día de ayer, antier. De que está bajando la inflación. Y sigue creciendo la economía. Sigue habiendo empleos. Se están aplicando en todo el país los programas de bienestar. Estamos avanzando también en garantizar la seguridad pública. Está bajando la incidencia delictiva. En fin, vamos bien. Estamos bien y de buenas. Y bueno, yo creo que el creador y los deseos que tenemos de vivir. Nos van a permitir terminar nuestro mandato. Y bueno, después de haber visto a este fantasma. No hubo quien faltó criticar y decir que simplemente lo sacaron de la cama. Lo obligaron y que estaba muy mal. Pero aún así, digamos, salió a dar el mensaje. Pero si te das cuenta, bueno, el video que hizo dura, no sé, unos 18 minutos. Caminó por todo palacio, recorrió, nos presentó las artes que hay y los foros. Y la verdad, se le veía muy, muy bien. Y como siempre, como siempre lo hemos visto. Además, platicador y todo. Entonces, ya al final, pues ya no supieron ni qué decir. Ya no saben ni qué hablar. Y simplemente, bueno, se quedaron totalmente sorprendidos. Ver que sus cenizas, pues todavía no hay. Y que a lo mejor, si es o no es un fantasma, seguiremos gobernados por ese fantasmita. Pero aún todavía hay más. O sea, muy aparte de esto, salió mucha gente muy importante mandando mensajes de apoyo y de salud para nuestro presidente. Yo creo que esto los hizo de plano. Ya no saben ni dónde esconderse para todo lo que tanto se dijo y tanto que criticaron y tanto que juraron que ya estaba muerto. Y que aparte nadie lo quiere. Pues chécate estos videos. Señor presidente, le deseo una pronta recuperación. Y reciba un sincero saludo de El Hijo del Santo. Le hablo a su amigo Randy Rosarena. Quiero desearte una pronta recuperación. Que Dios lo bendiga y lo llene de mucha salud. Y espero verlo aquí pronto conmigo disfrutando del béisbol. Mi querido señor presidente de la república, espero que muy pronto se recupere el virus. Primeramente Dios, todo va a estar bien. Cuídense mucho y Dios lo bendiga. Señor presidente, sé que por ahí ya agarró el bicho este. Espero que se recupere pronto y totalmente. Le mando un fuerte saludo de parte de toda la selección mexicana de béisbol. Gracias por todo el apoyo que usted nos ha dado a nosotros. Y ahorita estamos nosotros apoyándolo a usted en estos días que está pasando dificultades. Un poquito de salud. Pronta recuperación. Y usted es un caballo. Así de que sé que vamos a salir adelante al 100. Buenas noches, señor presidente. Andrés Manuel López Obrador. Agradecerle una pronta recuperación. Recuerde que México lo necesita. Así es de que, bueno, le deseo las mejores, las suertes. De aquí desde Los Ángeles, su amigo Fernando Valenzuela. Hola, señor presidente. Le deseo una pronta recuperación. Sé que está delicado de salud. Pero este es un caballón, un caballón de los buenos. Así es que adelante. Échale ganas para verlos pronto. Y estar ahí en el terreno de juego. Ok. Para que siga dando macanazos. Así como usted dice, macaneando. Ok. Échale muchas ganas. Sale. Nos vemos pronto. Bendiciones. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Recibo un fuerte abrazo de su amigo Vinicio Castilla desde Denver, Colorado. Sé que anda un poquito delicado de salud. Espero una completa y rápida recuperación. Usted es caballo. Ya lo ha demostrado como presidente y en el terreno de juego. Nos vemos pronto. Para que siga macaneando arriba de 350, como siempre lo ha hecho. Saludos. Fuerte abrazo. Hola señor presidente. Habla su amiga Mariana Lavarri Juárez. Sabemos de su condición ahorita por lo del COVID, pero sabemos que va a salir adelante, que esto no lo va a detener y que se va a recuperar muy pronto. Estamos con usted en oraciones y en una pronta recuperación. Su amiga Mariana Lavarri Juárez. A echarle todas las ganas del mundo, presidente. Concluimos este video. Gracias por haber estado aquí. Suscríbete, compártelo. Y recuerda que si ocupas vitacilina o paracetamol para el odor de cabeza, en cualquier farmacé lo puedes encontrar y a lo mejor te llega a funcionar. Nos vemos después. Bye, bye.